Hola, amigos y amigas. Soy Julio César de JC Numerología. En esta ocasión les presento las probabilidades y guías de las loterías y chances en Colombia. Vamos con el estudio sobre numerología para ganar chance con las loterías del Meta, Valle y Manizales para este miércoles 17 de mayo de 2023. Empezamos. Lotería del Meta. Resultado anterior, 92.68. Última cifra más demorada, 0, 7, 3, 6 y 4. A su izquierda la fórmula que se compone del número del premio mayor de la lotería del Meta, el 92.68 y la fecha en que estamos jugando, 17 de mayo de 2023. De esta fórmula les recomiendo jugar el 1, 84, 9, 21, 5, 50, 1, 50, 1, 41. Más a su derecha encuentran la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De ahí les recomiendo jugar el 0, 0, 30, 58, 90, 25, 37, 70, 53, 0, 7, 16, 39, 44, 11, 85, 46, 02, 84, 29. Lotería del Valle. Resultado anterior, 87, 54. Últimas cifras más demoradas, 2, 5, 9, 3 y 0. A su izquierda la fórmula que se compone del número del premio mayor del último sorteo de la lotería del Valle, el 87, 54 y la fecha en que estamos jugando, 17 de mayo de 2023. De esta fórmula les recomiendo jugar el 5, 29, 7, 18, 90, 9, 8, 57, 364. Más a su derecha encuentran la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las filas. De ahí les recomiendo jugar el 79, 92, 28, 82, 31, 95, 19, 0, 9, 70, 13, 66, 40, 94, 78, 0, 3, 26, 55, 67. Agradezco a aquellos que se suscriban a mi canal, dale me gusta a los videos y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que se están subiendo constantemente. Continuamos. Lotería de Manizales. Resultado anterior, 46, 94. Última cifra más demoradas, 7, 8, 3, 9 y 6. A su izquierda, la fórmula que se compone del número del premio mayor del último sorteo de la Lotería de Manizales, el 46, 94 y la fecha en que estamos jugando, 17 de mayo de 2023. De esta fórmula les recomiendo jugar el 0, 53, 5, 83, 9, 98, 8, 98, 8, 18. No obstante, de estas fórmulas pueden ustedes escoger los números que más les atraigan para jugar y ganar. Más a su derecha se encuentra la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De ahí les recomiendo jugar el 21, 77, 34, 0, 7, 97, 78, 61, 23, 29, 59, 53, 66, 75, 30, 80, 45, 12, 81. Consejos, les sugiero jugar directo de 4 cifras, 3 cifras y 2 últimos, como combinados. Jugar chance millonario, paga millonario, doble play. Son 5 números con 2 sorteos o loterías de 4 y 3 cifras. Agradezco la atención prestada, así como los comentarios y sugerencias. Les deseo mucha suerte en sus apuestas, que ganemos mucho, mucho dinero. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.